No sé qué me está pasando, mi corazón se acelera al verte, me hipnotiza esa tu sonrisa, será que me estoy enamorando. Loco, loquito me tienes, cada día me gustas más y más, un besito se lanzó para ti, en mis brazos sueño tenerte. Loco, loquito me tienes, cada día me gustas más y más, un besito se lanzó para ti, en mis brazos sueño tenerte. ¿Quién te crees para gustarme tanto? Loquito me tienes, Chokitay. 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 Un min temas, un trin temas. Con sentimiento. Para esos corazoncitos que tienen un amor secreto.